Me ha encantado este programa porque a lo mejor si usted está a punto de casarse, yo sé que le hemos ayudado mucho. Y falta algo bien especial, el primer baile ya como esposo. Está con nosotros Henry Urias. Muchas gracias por la invitación, ya años de no vernos por aquí. Después que no sacaste el jugo. Henry, muchas parejas ya no quieren hacer como el tradicional, que solo los tres minutos nos pasamos así. Ahora las parejas están sorprendiendo. Sí, la verdad que muchas veces me dicen que queremos ir al baile, pero queremos innovar, hacer un mix. El hacer un mix implica, ok, vamos a analizarlo primero, a ver qué le puede funcionar. Porque mucha gente dice, yo quiero bailar merengue, cumbia, reggaetón, de todo. Pero no a todos se les da. Y lo malo, y yo no lo digo porque tal vez ellos lo quieran, sino que hay que asesorarlo bien, en que el baile es importante también. Es como la primera impresión. Sí, y lo dejan por último. A una semana están, mira, otra semana nos casamos y ¿qué podemos hacer ahí? Tiene toda la razón. ¿Cuánto tiempo es lo ideal? Por lo menos un mes. Ok. Un mes para poderle hacer una evaluación y decir, no, esto se puede hacer en tres, cuatro ensayos. Ahora bien, ¿esa evaluación cómo es? Porque también muchos novios les da miedo ir donde un profesional porque dice, ay, no, me va a chicar todo, ¿para qué voy a ir? Más que todo, los hombres, los hombres es, no, mire, algo básico ahí. Y la esposa, no, que quiero bailar, no, que me haga ese, que me haga el otro también. Entonces, pero yo creo que se prestan todos para hacerlo. La verdad que en la forma en la que yo lo hago, es hacer un mix, cuando se hace el mix, es algo tal vez romántico, pero de repente hace un cambio. Se hace el cambio, por ejemplo, de un vallenato. Vallenatos son muy bonitos para eso. Las canciones de Juan Luis Guerra son bonitas. Y las letras. Las letras tienen un buen mensaje. Bueno, cuando es algo cristiano o algo evangélico o algo así, hay letras también de canciones que son muy buenas. Y son movidas. Y son un poquito movidas también. Entonces, porque hay diferentes públicos con esto, ¿verdad? Pero en el baile de los novios, yo lo que les sugiero es asesórese antes. ¿Qué es lo que les va a salir mejor? Y hay gente que tal vez te dice, en una semana quiero que me resuelva algo, como hay gente que me ha salido que, mire, yo me caso el otro año. Pero quiero comenzar ya. Vaya, veamos, pues veamos que se puede. Veamos que se puede y todo. Y hay gente que dos, tres ensayos y ya salió con su coreografía. Y hay gente que estamos dos, tres meses ahí y dándole y dan. Estos son parte de los carnavales que ustedes ofrecen. Sí, correcto. Qué chivísimo. Aparte de tener la asesoría de lo que es el baile de los novios. Es un paquete. Sí, correcto. Qué chivo. Y también hacemos lo que es el carnaval. Yo te puedo garantizar, y pocas veces cuando digo esto, que nuestro carnaval de animación es totalmente diferente. No estamos viendo. Hay muchas empresas que se dedican a esto de los novios y todo. Y tal vez pueden dar personajes de fantasía, personajes de Hollywood, etcétera y todo lo demás. Pero la animación es clave. Es la que conecta con la gente y la gente se va, ¡guau! Y ahí vemos un tema bien disco. Pero, Henry, ¿qué otros temas tenés para adaptarlo? A veces puede ser que todo concuerde, ¿verdad, Ronnie? Pero si no, también usted te salís y no importa, lo importante es disfrutar. Pero, ¿qué tú nos podrías ofrecer? En ese día tenemos ya por lo menos siete contrataciones para bodas. Excelente. Yo les pregunto, ¿ya tiene el tema? Fíjate que mi tema es hawaiano. Ah, vaya, hawaiano. Les presento una propuesta hawaiana para show. Pero no para el carnaval, porque... No, no, no. Necesitas algo más animado. Dormimos a la gente, más animado, que la gente desde la primera canción se levante. Así es. Se levante y de, ¡guau! Yo quiero. Por ejemplo, lo que están viendo ahorita es carnaval. Como Río de Janeiro. Sí, qué lindo. Tenemos de zancos, pero tenemos harlequines también de piso. Yo ocupo más de piso. Así es. Porque eso, por ejemplo, es de como Mary Monroe, Elvis, Michael Jackson, si quieres algo mexicano también. Hay una boda que es muy bonita. Es que puede ser salvadoreña mexicano. Es lo que te contaba, las hawaianas también, pero solamente hacemos show. Introducción nada más. Introducción, digamos, mientras estás comiendo algo y después ya, otra cosa, cambio. O Village People, por ejemplo, y YMCA, eso prende un montón. En nuestro carnaval, lo auténtico es de que no te voy a poner ninguna canción parecida. Ok. Va dentro de una línea diferente. Y diferentes ritmos. Diferentes ritmos. Antes los carnavales lo hacían una hora, pero ¿qué pasaba? Minuto 25. Ya no. Con tacones las mujeres, no. Yo me voy a sentar y te dejaban sola en la pista. Hoy no, hemos cambiado. Y háblame un poco, Henry, perdón que te interrumpa. He visto también que tú sacas a alguien del público para bailar e integrarlos también un poco. Sí, hacemos dos diferentes cosas. De público, digo yo, de invitados. De invitados. Ya en público. Pues por ejemplo, ahí está la boda. Estamos haciendo la parte de la boda. Entonces venís vos y vos me decís, yo quiero un show antes de comenzar el carnaval. Ok, entonces se le hace el show. Ya sea estilo brasileño, latino, el que él quiera. Y después de eso, para tomar la atención de la gente. Tomamos la, ah, qué bonito bailan estos bichos, ya tiraron a la licha allá por allá. Entonces de repente cuando las van a ver, ah, voy a bailar con el bailarín o con la bailarina y me va a enseñar. Y ahí empezamos. O la otra opción es que el DJ ya tenga prendida a la gente y nosotros nos integramos. Y le ponemos más feeling a la fiesta, pues, de que de eso se trata. Entonces podemos garantizar eso en nuestra fiesta, en nuestros shows que hacemos también. ¿Cómo te contactamos para que nos hagas el paquete ahí desde la canción que vamos a bailar como novios hasta el carnaval? Bueno, en nuestras redes sociales salimos como Henry Urias, Style Studio. Y también en el Instagram pueden buscarnos como arroba Henry Urias. Ok, nos vas a dar una pequeña muestra, ¿verdad? Sí, claro. Vamos a hacer la parte, vamos a ver qué canción vamos a ver. Mirámos, nosotros somos los novios. Muy bien. Mirámos que yo soy la que no puedo bailar. Qué modelo con la que me voy a casar. Lo primero, lo primero, miren, lo primero que yo hago es esto. Muy bien. Primero felicitarnos por el paso que van a dar, muy importante. Y esto, el baile va a ser con el matrimonio. Bueno, él es la cabeza del hogar, en la guía usted se deja llevar. Si se ve mal el baile, es culpa de él. Ah, eso sí me gusta. Pero la que se va a lucir el 70% de él es ella. Entonces, yo hago esto primero. Me vengo por acá, te digo a vos y te pregunto, ¿cómo es el vestido? El vestido es despampanante. Ah, ok. Entonces, tu figura de baile va a ser así. Vas a dejar, no, mi vestido va a ser más tranquilo. Ok, tu figura de baile va a ser diferente. Porque sucede. Si no todos los pateas ahí. Sí, y no se está luciendo ahí. Y está como, no, ya no, ya no, ya no, ya no veíamos, ya no veíamos. Aquí, quédate. Y se quedan ahí. Yo les he visto estresadas por eso. Da una vuelta y le queda otra. O el tocado, ¿sabes? También, porque a veces llevan como coronita. Y se los pasan llevando cuando están bailando. Y sucede que cuando, digamos, vas a hacer un giro, vos lo haces en ensayo. Uno, dos, tres, cuatro, puedo decirte algo. Ya con el vestido no lo puedes hacer así. Entonces, ¿qué sucede? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y se te fue la música y ya no entraste. ¿Y se ensaya con el vestido? No, uno, uno. ¿Cómo te va a ver el novio? El novio no puede ver eso. Pero, ¿y si le pones una falda improvisada? Muchas veces, muchas veces se puede hacer, pero no. No es recomendable. No es recomendable. Imagínate. Los pasos básicos. Es fomoso, es fomoso. Si vas a hacer algo romántico, va, el famoso I-Bank, de lado, uno, dos, tres, cuatro. Son pasos básicos que pueden tener. ¿Y la novio debe ir viendo? No, tienen que irse viendo. Tienen que irse viendo. Tienen que irse viendo ahí. Los giros son por fuera. Los giros son por fuera para que ellas se puedan... Para allá. Para acá. Ahí, ahí, ahí. Si el novio me guía. Ahí, 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 ahí. Ahí puede ser aquí o puede ser con la otra mano. Ahí depende. Si es chiquito se puede. Y los giros van para adentro. Ahí. Qué lindo. Y se puede hacer aquí, pam, pam. Y siempre hay una parte romántica de la música. Sí, también. Con el permiso de Charly. ¡Tá, ti, 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 ti! ¡Ah, qué bonito! Y la foto. Gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer. No, ahí estamos a la orden. Ahí estamos a la orden. Excelente, me gusta. Así que si usted también le gusta este programa, síganos solicitando un tema en especial y nosotros se lo vamos a desarrollar. Saludos a tu esposa, a tu niño. Muchas gracias. Y a todos los del equipo, a Xochitl. Sí, 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 ahí está todavía. Saludos a tu pareja. ¡Ah, chabelo! Se me había olvidado. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Eso es todo por hoy en el jueves. Hasta mañana. Hasta la vista. Ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. ¡Qué gana me da, dam, dam, dam! Debo hallarte, mami. ¡Ese ram, pam, pam, yeah! Esa criminal, ¿cómo lo mueves un delito? Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito.